Música Sean bienvenidos mis suscriptores haters del canal y todos los que vean este video Vamos en esta ocasión a usar el tatuaje demonio set completo que tiene un 50% de daño 26 de velocidad convertirse en lobo, HP extra 26, 26 al wall up y velocidad 30 Hemos dado a iniciar el juego en esta ocasión para que de una buena vez se empiece la batalla en Pinelab Estoy aquí en esta ocasión con algunos suscriptores del canal, quiero resaltar ese detalle Un saludo para todos ellos XKevin, Alexito, Bunker, Piola, Señor Gato, Samael, Sniper, Cardiaco, ahí más, Snift ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, luego lo voy a poner, ahí están todos los suscriptores del canal Un saludo para CroresMC, un saludo para Pirulino, un saludo para Brian, un saludo para Diosa Jimena1 Un saludo para quien más, Alexito, un saludo para Gianfranco TC, también que está en la sala Y varios suscriptores más que, bueno, más adelante les mencionaré Ahí está, un saludo para 10Arce, ¿ok? J2C Craig, quien está en esta sala, un saludo para First Attack Pues bueno, vamos a iniciar la batalla, ¿ok? Como pudieron apreciar, me bajaron en una, ¿ok? Un saludo para todos los que están comentando en la mensajería de Wolf Messenger Sé que es demasiado tarde, pero ahí está, ¿ok? Yo sé que siempre ponen pausa al ver el video, ¿no? Pues bueno, oh, quiero resaltar este detalle Que tengo lo que es la rabia de Cash, más no la cura, ¿ok? La cura sí es de Gold, ¿ok? Un saludo para todos ellos Ahí estás, ayúdame, dice señor gatito Ya me voy, allá, ya te vas, amiguito Bueno, no importa, te extrañaremos Chao, mi amigo, oh, carajo Esto es, eh, bueno, 5 rondas este conques El lobo versus humano Esperemos que nos vaya bien en esta ocasión Si no ganamos, pues, ¿qué se va a hacer? No hemos sido muy buenos, ¿qué digamos? Pero en fin, oh, ¿qué carajo ha pasado ahí? ¿Quién me bajó? Bueno, un saludo para K2 Wolverine Un saludo para todos ellos No pudieron ingresar, estaba llamando Ok, pero no pudieron ingresar Algunos se fueron a comprar, a hacer compras Solo dejaron su PC encendida Con la cuenta abierta de Wolf Ok, bueno, me bajó a Shnif Shnif, algo así Un saludo para Okaicero Quien, bueno, en una oportunidad Me decía que no lo había No lo había saludado Un saludo para Okesbei Un saludo también para Este, Tecino 251 Un saludo para Este, Oscuro Quien, bueno, no ha estado conectado Hoy día Pero en fin, de todas maneras Le mando saludos Porque son los auditores Fieles también, ¿no? Seiyou XPL Ok Un saludo para Sebas Quien también Por ahí me Dice Oye, me has olvidado Yows ¿Qué pasa, amigo? No, amigo Yo no olvido a nadie Simplemente que Pues bueno, como son muchísimos Varios quieren que les salude Pues bueno, en esta ocasión Estoy saludando a todos ellos Ok Mayormente a Kevin Quien uno Es uno Actualmente Es uno Solo uno De los suscriptores fieles ¿Saben por qué fieles? Porque él Cada vez que yo creo Sala Entra Sea para mi equipo Para el otro equipo Y pues bueno, ahí estamos ¿No? Pero siempre está en mi sala Jugando conmigo Ok Uno de los suscriptores fieles Podría decir Los demás Este Entra cuando los llame Pues bueno No es que Tampoco les guste O sea Normalmente ellos entran Porque quieren aparecer En el video Y les entiendo Obviamente No hay ningún problema En ese detalle ¿Ok? Solo que a veces Como que no les gusta El modo que juego ¿No? Yo juego normalmente Lo vs. Lobo Siempre juego Lo vs. Lobo Lo vs. humano Como en esta ocasión Y como que a ellos No les gusta Quieren humano Lo vs. Lobo Pues ok No pongo los demás modos Humano vs. humano Pero así nunca se aprende A jugar humano Eso es lo que veo ¿No? Pero Ya intentaré Pues intentaré De una u otra forma ¿Ok? Recarguemos HP A ver Nos cubrió por acá Y vamos por aquí A ver si podemos encontrar Algunos usuarios Por acá Siempre se esconden A veces Por lo visto Este tiene un 50% De daño Pero con las garras vampíricas Corazón de ángel Garras infecciosas ¿Qué más? Las garras Este Otro que es Allá Garra La garra que Quita vida 5% de vida Black element La La otra garra Llamada Garras en llamas O garras en llamas Eso te da menos 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 Daño O sea Menos daño Ahí en las estadísticas Te dice menos Ok También Las garras eléctricas Te dan Más Tres Obviamente Ahorita Tengo unos 50% ¿Cierto? Con las garras eléctricas Tendría 55% De daño Cabe mencionar Que las garras El garrazo eléctrico Es como las garras Rojas Pero Obviamente Que con más daño Nada más Y cambia la animación De la Electricidad De los rayitos Esos Que cuando tú das un gol Como que el otro Se queda como un poco Electrocutado ¿No? Pero en fin Vamos a hacer todo lo posible Para ganar Y acá hay usuarios Todos los usuarios Cabe mencionar Que yo no puedo Bajarme los de un dash A estos usuarios Yo los puedo bajar Pero Con el power De un solo dash Dependiendo De los tatuajes Que tengan el power No Igual Se lo baja Es increíble Ese power Puede bajárselo En guan A cualquier Personaje Este forrado O no Este forrado Con yin yang O con leyenda Quiero resaltarlo Eso porque Pues bueno Porque quiere Ya hay varios Que se están preguntando Y el power Bastante poderoso Si Muy poderoso Baja muchísimo Baja a los 345 Por ejemplo Al ATES Normalmente Anteriormente Estaba jugando Con ATES O sea Power vs ATES En humano Obviamente Él era humano Yo era lobo Power Y pues bueno Me lo bajaba De 1 a 345 De vida Me daba cuenta Porque resistía Resistía un dash Completito O sea Yo le bajaba Le daba un dash Completito Y si no lo daba Completito No me lo bajaba Así que Aunque a ratos Como no le daba Todo el garrazo No moría Ahí está Ahí está Ya Franco TC Me lo he bajado Muy bien Vamos A ver si Nadio Nadio A ver No no Si si A uno más Me lo he bajado No Pues bueno Ahí este Otro usuario Me ha bajado También Llamado Reus Reus Del Pride Vieja Escuela Ok Esos de Vieja Escuela Si saben Manear Algunos también saben Lobiar Son muy buenos Pero Les gusta jugar El modo este Y también Destruction Menos El de Love vs Love Muy pocas veces Los he visto A estos usuarios Jugar Love vs Love Ok Muy pocas veces A ver Si si Una vez Pero cuando eran Hace tiempísimo Cuando yo era halcón Recuerdo que Simba Recién iba a tres estrellas Tres estrellas Plomas Obviamente Tres estrellas Ploma Y pues bueno Yo entré en una de sus salas Con otra cuenta Obviamente Si recordarán Era Este Chacal De un Un usuario Llamado Impendix ¿No? ¿Por qué les digo Que yo era halcón? Porque yo recién Me había convertido En halcóncito Y la cuenta Que estaba jugándolo Chacaleándole Tenía Ya era Halcón Ya para estrellita Le faltaban unos Dos, tres millones Nomás de GP Y ya se convertía Por eso les estoy mencionando Que en ese tiempo Era halcóncito Pero sin fondo Recién convertidito Así Plomito nomás Sin fondo oscuro Ni nada por el estilo Muy bien Vamos a intentar Bajar por acá Pues bueno Y en ese tiempo Entré Con esa cuenta Y pues bueno Me dieron una paliza Brutal Tenía en ese tiempo Lo que es Los tatuajes Flame Yo consideraba Que eran los más poderosos También Pero El problema Era que ellos Hacían Buu O sea Eran Bastante Loberos Pero no Tenían buenos tatuajes Buenas raras Buenas combinaciones Y pues bueno No se podía jugar mucho Yo también me recuerdo Que no había especial Que no había especial No había rebuts Ahí estás Oh Infeliz Me ha bajado Aquí me ha bajado Carbor Qué carajos Bueno en fin Vamos con todo Ojalá que no me den kick Antes de que iniciara Esta partida Yo he puesto Una contraseña Llamada IMS Flow Bueno ese es Un Kaizing Que anteriormente tenía Siempre Desde Bueno antes Me he cambiado Siempre el Kaizing A ver Desde que Bueno De Flor Al concito Me cambié Con el Flor Me llamaba HSYoutube HZ ¿No? Y luego Cuando me convertí A Al concito Me puse Me puse ¿Qué me puse? De verdad No me acuerdo ¿Qué me puse? Ah me puse Ahora esa es la La cuenta O sea obviamente Este es el Kaizing De las dos estrellas ¿No? Donde me conocieron Donde empecé a subir Contenido a internet Siempre quise subir Siempre quise subir Partidas A YouTube Solo No podía Porque solo Mi PC no aguantaba Como pudieron observar En ese Hace unos días Bueno Subí Uno de los videos Comer estrellita Estrella es humillada Por un hacker Donde había entrado Un Lamer Y ese era mi Kaizing Contaba una estrellita ¿No? Pues bueno En ese tiempo Básicamente no No podía Pero no Como vieron Era recontra lajoso No se podía jugar Con esa PC Había grabado una partida Pero solo en arriba En mapas que no consumen mucho Y la verdad Que este mapa De Pine Lab Consume muchísimo Por eso que No subía Videos consecutivamente Con esa En ese tiempo Porque andaba Muy lajosa En un lag extremo A full Ahí Ya ni podía Moverme Vamos Go, go, go Hemos finalizado La ronda Número 3 O el win Número 3 Pues bueno Está perfecto Un saludo Para el señor Rebelde VIP Un saludo Para el privado Quien por ahí Está comentando Y mediante Van avanzando Voy a enviar saludos Ok Para que no se sientan Más Obviamente Que hay un montón De usuarios Un saludo También para La estrella VIP Chorrillos Ya no me acuerdo En verdad Perdónenme No me acuerdo Sus nombres De Facebook Pero Si me acuerdo Sus acts Algunos Ok Quiero resaltarlo Eso Vamos con todo Oye, oye, oye Este Kevin Kevin está con los tatuajes Poderosísimos Leyenda Wolf Actualmente Actualmente Más poderosos De todo Wolf Tien Latino En lo que es Solo aquí Pues no Latino Obviamente En Wolf Tien Turquía Internacional Serán Otros tatuajes Pero aquí El tatuaje Leyenda Wolf Es el más poderoso Latino Wolf Latino VT Latino ¿Qué pasa mi amigo? Ah, Reus Está waleando Mi sudestimado Señor gatito O Sir Gato Oye Flow Este Si, si, si Si, parece Parece Estás grabando Cierto Claro que si Si Wally Se Anda Que si Y pues bueno Como que no me doy cuenta A ratos ¿No? Pero en fin Si me está bajando Un montón de veces Puede que Ahí de repente Como que están yendo más Se dan cuenta ¿No? Puede ser posible Que sea Wally ¿No? Yo no No estoy muy seguro No estoy muy seguro La verdad A menos que Meta Fudo Headshot Pero ellos Están mencionando Que solo es Wally Así que solo está mirando Las paredes Y por donde vamos ¿No? Para después Este Encontrarnos Y de frente A dispararnos Pues bueno Ya no importa No importa Con tal de que no use El hack extremo O sea El hack ese De pa A la máxima Su máxima expresión Para que Matar de un hit Inmortal ¿Qué más? Este Revir en su mismo lugar O bueno ¿Para qué necesita Revir en su mismo lugar Si está puesto inmortal? Pero a veces lo ponen Igual están ahí Jodiendo la paciencia O si no Este más sencillo Call, hack, kick A todos los usuarios Son la muerte Esos sujetos Son la fregada No se puede hacer nada Con ellos Porque ya Te dan kick Te dan kick Y ya Estás fregado Tienes que entrar De nuevo a jugar Para que puedas Crear una sal Y volver a estar ¿No? Pero cuando Es lo malo A algunos usuarios Ojalá Pero no Ojalá Ojalá que no No me den kick Eso sí Me dan kick Se fregó el video Pero no Llegaríamos hasta La ronda número 3 O al menos 4 A ver Me lo voy a bajar Con rabia Ahí está Con rabia de cash Y cura de gold Un detalle acá Que me estaba olvidando Mencionar Es que no tengo El dash SL Debido a que Bueno No me lo he equipado Como tenía El dash GL equipado Pues bueno Se me fue Y pues Ya no usé El dash SL Tío Y entraba así Qué malo ¿No? Espera Vamos a hacer Todo lo posible Para ganar Esta vez Recavamos HP Tiramos ahí Oh no 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 Me voy a dejar Matar Uf Uf Hasta que me bajó Esa florcita Llamada El sinerte Bueno Como sea Recargamos HP Y a Franco TC Está full Con las risas Pero por qué Vas siendo Kiliado un montón De veces Mi subestimado Bueno Los demás No sé si serán Suscriptores También un saludo Para Este ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ah Bunker Bunker Ok O ya no puedo Ya comentar Dice Que Estoy Este Muchos mensajes Masivos He presionado Y ya no puedo Mandar más Estoy un poco Estoy baneado Por dos minutos En lo que es chat Toma ahí Ahí estás Oh Uf Recargamos HP Oh Carajo Casi me ha bajado Recargamos HP A ver No hay nadie Hoy todos están metidos Acá Verdad que he puesto 8 vs 8 Para que todos ingresen Le llamamos suscriptores Pero cuando yo he puesto La contraseña Todos se han salido Algunos de los suscriptores Obviamente son un poco Impacientes Un saludo también Para Señor Enry LBP O BIP O como sea Un saludo también Un saludo también Para Erick Erick Zerick Bueno bueno Antes era Zerick Ahora se dan Algunos de los suscriptores Van cambiando el Kainz Poco a poco ¿No? Vamos con todo Podemos ganar esta batalla Un saludo para Natsblue Ok Para que bueno Vea obviamente el video Y pues bueno Durante el gameplay Vea que estoy Mandándole saludos Porque eso es como que No le mando saludos Ahí está justamente Se ha conectado Dice al servidor del juego Toma ahí Mi subestima Oianfranco TC Oh carajo No tío Por la fuerza Ahí había una bomba Detrás mío Algo que me Este O el cuerpo de alguien Pa me bugio Y simplemente Me quedé parado Y no pude correr Y hacer el dash Lamentablemente Tiramos Poder Bueno casi Ahora sí A ver Toma ahí Ya no pude más No pude más Me bajaron en one Se está riendo Un saludo para Cardiaco Cardiascul Que 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 Como diablo Cardiaco Por qué se ponen Esos Kaising Bueno ahí está Te mandé saludos Se acaba de desconectar Un saludo para Zero Audio Ok Quien está ahí Bueno recargamos HP Un saludo También para Ese Nessus Hack Dice Bunker O Bunker Como sea O Es que Estas Letritas de En estas letritas Del Windows 10 O sea Del Wolf Windows 10 Es fastidioso Porque no se ven Muy chiquitos A ratos Pero en fin Estamos haciendo Todo lo posible Para ganar Esta batalla Ok Como que está Muy Muy junto Mucho brillo Tiene Como que a veces No se diferencia Ahí está Me bajaba Gianfranco TC Vamos a ganar Esta batalla Falta solo 21 20 19 18 Para ganar A ver Toma ahí Oh Miércoles Me bajaron A ver En 12 segundos Podría ir Con todo A ver Voy a usar Rabia de Cash Y con todo Me voy a ir Ok Hasta que aumentó Mi velocidad Pero con el Wolf Dash Original Sería mejor 3 2 Oh no Yo quería bajármelo Vamos Go 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 Oye No murió Oye Oye Que carajos Win Ronda número 5 Espero en verdad Samad 127 Espero en verdad Muchísimo Que este video Les haya sido De su agrado De ser así Por favor Comparte Y suscríbete Si quieres ver Más contenido Como el que muestro Aquí en pantalla Chao Chau 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 Chau